La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía actuaciones urgentes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Estepona y del Servicio Común del Partido Judicial, ubicados en la avenida Puerta del Mar, tras producirse desprendimientos de la fachada la semana pasada. De hecho, se requirió la presencia de efectivos del Cuerpo de Bomberos para acordonar la zona de peligro. Según el CESIF, existen goteras y filtraciones de agua que han sido constantes, sin que la Delegación Territorial de Justicia de la Junta haya dado soluciones al problema, sin realizar las reformas estructurales necesarias para solventar la situación. Cada vez que llueve, las instalaciones se inundan, afectando al sistema informático. Además, se produce una situación de riesgo para trabajadores y usuarios de estos servicios judiciales. El sindicato recuerda que han sido numerosas las comunicaciones tramitadas a la Administración Autonómica Andaluza y que, de no atenderse la reclamación, no descarta acudir a la inspección de trabajo para denunciar la situación, con el objetivo de que se garantice la seguridad del edificio. Gracias.